Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días, dependiendo de cuándo te encuentres con el video. Mi nombre es Carolina Capmani y te saludo aquí en la caja de Pandora. Un jueves más y un jueves especial, los últimos jueves de cada mes, jueves de tertulia, que nos encontramos una hora antes. Entonces, ya sabrán que estoy acompañada, ¿sí? Estoy con invitados especiales. Antes de pasar a presentarlos, que los saluden. Yo, bueno, procedo y les agradezco, como siempre les digo, la buena onda, los que están en vivo en este momento acompañándonos, que los voy a saludar. Y después, a quienes luego se encuentren con el video también, muchas gracias por sintonizarnos. Así que paso a saludar y a nombrar a quienes andaban ya por el chat, los vi ahí conversando. Habitués, muchos. Y después, bueno, a medida que transcurra el encuentro, seguramente se van a sumar más personas y nos saludarán. Por un lado, bueno, María España, ¿cómo estás? María, siempre presente. Zora, ¿cómo estás? También, muchas gracias. Galaxia, Galaxia, son habitués, ¿eh? Cristina Jara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Caridad, no darse. Fernando, igual, ahí empiezan a saludar. Bueno, muchas gracias. Y, bueno, y por ahí también he visto a Gaby, a Cristian, a Pablo, que ya seguramente les suena. Así que, bueno, ahora los paso a saludar. Le doy el espacio para que, bueno, los saluden. ¿Qué tal? Buenas noches, Cristian. ¿Cómo estás? Caro, muy buenas noches. Un gran saludo para vos. Nuevamente, las gracias por compartir tu espacio aquí dentro de la caja de Pandora, para que nos encontremos. Solemos hacerlo ya desde hace mucho tiempo, el último jueves de cada mes. Conjuntamente, de las gracias para con vos. También para con Pablo, Juan, Gaby, que ahora se presentarán y nos acompañan. Para toda la gente que nombraste y todos los que también en algún momento nos encontraremos en este video. Y también para Luis, para Yolanda, para Iván, para Tote, para toda la gente que conforma la familia de la caja de Pandora. Así que, bueno, con un tema muy lindo, muy interesante, que ojalá te ayude a encontrar certeza y claridad en un momento en donde hay también tanta oferta respecto a lo que es los procesos de transformación personal. Hay tantas técnicas, terapias, cursos, talleres. Bueno, que vos tengas la claridad también a la hora de tener que elegir y decidir algunos parámetros a través de los cuales encuentres qué es lo que a vos más te conviene de acuerdo a lo que vos querés lograr y el momento de tu proceso en el que te encuentras. Así que, bueno, a los que gusten, acompañamos a través del chat con sus preguntas. Bienvenidos son. Es la mejor manera de retribuirnos ese feedback de compartir este espacio. Si quieren hacer más preguntas, mucho mejor todavía. Las cuales agradecemos que sean en mayúsculas, para poder identificarlas rápidamente, porque luego de tantas cosas, ¿no? Ahí se armancitas, se forman parejas, ¿no? Se consiguen novios, novias, se preguntan cómo están, ¿no? En el chat. Entonces, bueno, para que a medida que van haciendo toda la parte social, que está perfecto y es hermoso, que paralelamente a lo que tratamos también esté integrado y vos te integres en tu vida cotidiana con esto. Pero, bueno, si querés hacer una pregunta, para que rápidamente la identifiquemos en mayúsculas. Lo mismo también, y ya le doy paso a los demás compañeros para que les saluden, dale un me gusta al video, compartilo, date una vueltita además de, por los programas que ya hemos hecho anteriormente, de distintos de cada uno de nosotros en la caja de Pandora, está también el canal de Pablo, el canal de Juan, el canal de Gaby, el mío, el de Caro, en donde vas a encontrar muchísimos, muchísimos videos en donde profundizamos este y tantos otros temas que hacen a darte herramientas, a brindarte herramientas para que vos logres eso que decís querer, que se llama libertad. Así que, bueno, dicho esto, muchísimas gracias y paso la palabra. Muchas gracias, Cristian, buenísimo. Bueno, sigo presentando. Pablo Lema, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Caro, buenas noches. Bueno, muchas gracias una vez más por invitarme a tu espacio, invitarme e invitarnos. De mi parte, saludo ahora sí también oficialmente, Cristian, buenas noches, Juan y Gaby, una vez más nos encontramos en este espacio tan especial con un tema muy especial que, bueno, como mencionó Cristian, muchas veces se confunde, ¿sí?, con recortes de procesos. Sin embargo, es un tema importantísimo, más allá de que lo que tiene que ver con hábitos y cambios conscientes es una palabra que, bueno, hoy en día es muy escuchada. Pero, bueno, lo principal del programa de hoy es abordarlo desde un lugar completamente diferente y ojalá que lo disfruten. Y, además, también aprovecho a saludar a quienes tienen la amabilidad de hoy estar acompañándonos una vez más en vivo. Así que, bueno, que lo disfruten y, de mi parte, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Muchas gracias. Bueno, Gaby, Gaby Lunari, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas noches, Carolina. Muy buenas noches, Cristian, Juan Carlos, Pablo. Bueno, y muy buenas noches a todos los que gustan acompañarnos el día de hoy. La verdad, muy feliz de estar nuevamente en esta tertulia para hablar de un tema interesante como lo es la conciencia. Y, como siempre digo, cuando hay reunión, ¿sí?, siempre uno sale ganando, ¿no?, porque hay aporte de todos, de varios, entonces, distinto. Hay mucho enriquecimiento. Así que, bueno, aguardando por el programa, también muy entusiasmada, como la gente, me imagino. Y los invito a todos a disfrutar del programa, como lo voy a hacer yo. Bueno, muchísimas gracias, muchas gracias, Gaby. Juan, Juan Carlos Pons, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Carlos, muy buenas noches. Muy buenas noches a Cristian, que siempre nos acompaña, a Gaby, a Pablo, a ti por invitarme al programa. Y, en general, pues, a todos los que nos están acompañando, tanto en este momento, en el directo, como quienes van a ver el video posteriormente. Un saludo también a toda la familia, a la Caja de Pandora, a Luis, a Leolande, a Gaby, a todos en general. Y acerca del tema de hoy, sí me pareció interesante, porque hay muchas cosas que puntualizar con relación a lo que es un cambio profundo y lo que es un cambio de forma, nada más. Entonces, me parece muy interesante abordar esta temática entre todos aquí en la tertulia. Gracias, Carolina. Muchas gracias, Juan. Bueno, ahora sí, ya comenzamos a sumergirnos en el tema, como dice el nombre del encuentro, lo que no te contaron de los cambios conscientes. Y, en primer lugar, sí, ya para enfocarnos en el tema, también preguntarnos, ¿no? O preguntarte qué concepto hay, tenés o tenemos, en realidad, respecto de un cambio. Porque hay muchas cosas que planteamos o que decimos querer, que queremos en nuestras vidas, las nombramos, hasta peleamos por eso, decimos que luchamos, que lo queremos. Y, muchas veces, no interrogamos o no analizamos profundamente lo que estamos diciendo, realmente. Si realmente hay una comprensión profunda del concepto. Porque, claro, hay palabras que tienen mucho, si bien se nombran, tienen mucho contenido que uno, y esto es una de las cosas, por ejemplo, que es muy frecuente, uno da por hecho todo lo que está detrás. Por ejemplo, cuando se habla de abundancia, que es un programa hecho al respecto, que uno dice, quiero abundancia, ¿no? Y no se especifica de qué, por ejemplo. Entonces, uno sabe a qué se está refiriendo. Y acá con la palabra cambio, es algo similar. Porque uno dice, quiero un cambio en mi vida, quiero cambio, pero, y uno entiende por qué lo está diciendo. ¿Sí? Cree que lo entiende, ¿no? Quiero que se hace estar en determinada situación y quiere que esa situación sea otra. El tema es, en general, cuando hablamos de cambio, no tenemos, en realidad, mucha claridad respecto de qué o hacia dónde. Y, justamente, si estoy mencionando esto, es porque allí, que sería el origen o el inicio de toda manifestación de un deseo, o cuando uno realmente empieza a plantearse hacia dónde, supuestamente, o qué querría, ahí, al no tener o no cuestionar lo que sería tu inicio, eso es lo que después contamina todo lo que viene. O tiñe todo lo que viene, o te desvía, en realidad, o hace que quede hasta ahí lo que vos creés. Porque no está esa claridad, y esto es muy común en los seres humanos, el no contar con esa claridad. Por eso es lo que te decía antes, de que hablamos y, digamos, que la mayor parte del contenido o el simbolismo de lo que estamos diciendo está en nuestra cabeza. Y no, para nosotros está claro, pero lo que surge y lo que realmente manifestamos es muy escueto, y es lo que realmente queda dicho. Entonces, hay mucho contenido que ni siquiera está especificado y clarificado para nosotros. Y con el tema del cambio, lo que sucede en un principio, cuando vos hablás de cambios, por eso la diferencia de cambio consciente, porque ese es el punto fundamental, que bueno, en el encuentro de hoy hay también lo que queremos compartir, que hay diferencia. Una cosa es que vos hables de cambios, y otra cosa es que cuando ya es de forma consciente estamos hablando de otro terreno. ¿Sí? No sé, Cristian, si querés mencionar algo. Sí, claro, realmente, bueno, como entrar al tema, genial lo que estás ubicando. Directamente es como haber ubicado, ¿no?, en la boca del embudo, que es bien grande, que es lo que luego nos va a permitir desembocar. Por ahí va caminando una de mis hijas, Daira, se la presento. Que anda, tiene ganas de ser actriz cuando sea grande, entonces, bueno, empieza a pasar por la pantalla de a poquito para ir tomando contacto con eso. Integrando, integrando. Bueno, como te decía, realmente lo que has ubicado es una muy buena puerta de entrada que te da la pauta de lo que es del lado de cada uno, ¿sí? De esto que cuando decimos que queremos cambiar, por lo general muchas veces es producto de ese cambio de algún tipo de experiencia resultante en tu vida que no la querés. Lo que pasa es que, claro, como bien mencionabas, cuando decís la palabra cambio, pues bueno, cambio, cambio, cambio. El yo y el universo se pueden confabular de formas que quizás solo mencionar, como querer cambiar algo sin declarar qué querés cambiar, y puede confabular el yo y el universo para producirte un cambio que no sea muy agradable. Yo lo que voy a hacer es hablar ahora un poquito de la otra parte de lo que es esto, de lo que no te cuentan, como está dedicado en el título, de los cambios conscientes. Vos hablaste del polo, digamos, personal. Ahora yo voy a hablar del polo, como decía antes, oferta de tantas cuestiones que hay hoy en día, como decíamos, ¿no? Técnicas, terapias, cursos, talleres, escuelas, etc. Y es, yo creo que hay una cosa fundamental que es la que por lo general no se cuenta y es la siguiente. Dadas las condiciones sociales, culturales y míticas de la época, estamos en tiempos en donde la velocidad se ha transformado en una ansiedad muy peligrosa. Vos calculá que, o calculen ustedes, imagínense por un segundito, tiempo atrás, no sé, 100 años atrás, el hecho de tener que trasladarse de un lugar a otro, de tener que comunicarse con alguien, los tiempos eran muy largos. Entonces, eso también marcaba un tiempo de vida y un tiempo de respuesta en tu vida. Porque vos le escribías una carta a alguien y pasaban, no sé, a lo mejor 15, 20 días para que le llegaran, con lo mejor de los suertes si era cerca, y otros 15, 20 días para que te respondieran. Y eso va marcando un ritmo en las relaciones. Hoy en día, con toda la cuestión del internet y la conectividad, pues vos escribís, estando en la China, un mensaje acá a nosotros y en el momento no llega. Por lo tanto, se produce una velocidad en las relaciones que uno empieza a adaptarse, acostumbrarse a eso, entrar en ese ritmo y todo lo que eres para allá. Porque si hay algo que, por algún motivo, requiere de un proceso más allá de lo instantáneo, vos lo tomás como algo raro. Porque ya se escapa de eso que te decía que empieza a ser tu cotidianidad, que es moverte en la velocidad de lo inmediato. Gracias a todo el sistema de comunicaciones y tecnología a nivel de lo que son los vínculos y las relaciones humanas. El tema es que cuando esa misma velocidad y esa rapidez en las circunstancias, vos querés dejarla solamente en ese aspecto, estaría bueno. Pero el tema es que eso te empieza a invadir tu vida. Y te empieza a invadir tu vida en donde querés armar una relación con alguien y querés que todo suceda en lo inmediato. Querés armar una cuestión laboral o un proyecto y también querés que todo suceda en lo inmediato. Y querés cambiar algo en tu vida y querés respuestas en lo inmediato. Por esta misma lógica que te digo, que a nivel mítico empieza a marcarse de la velocidad en las relaciones en armado de vínculo. Bueno, pues resulta que el punto fundamental a entender que este cambio de conciencia del que hablamos es un cambio que requiere de un proceso, de un proceso de maduración como la misma naturaleza lo muestra. Fíjense, el ser humano, como te decía recién, a través del avance tecnológico ha cortado los tiempos casi a lo inmediato en su comunicación. Sin embargo, los ritmos naturales siguen siendo exactamente los mismos. El día sigue durando 24 horas, las estaciones del año los mismos tiempos, los procesos de embarazo duran nueve meses, ¿no? Bueno, por ejemplo, este, ¿no? Digo, una plantita de semillita a que se transforme en flujo. Digo, los tiempos naturales no son afectados por este proceso que decíamos de la nueva manera de vincularnos con los que tenemos los seres humanos. Bien, nuestro proceso de transformación personal es eso, es un proceso que requiere también de un camino y un desarrollo. Se produce una problemática en cuanto vos querés que ese proceso y ese desarrollo sean de inmediato. Entonces, te olvidás del proceso y lo que querés son las respuestas. Decís, no, el proceso lo quitás del medio porque vos lo que querés es la respuesta automática a esa solución, a esa problemática y a ese cambio que querés ubicarte. Entonces, ahí viene el problema porque las respuestas inmediatas no existen porque es una cosa que inclusive atraviesa lo utópico porque vos requerís de un proceso. Ahí viene entonces la parte peligrosa porque empieza a haber una demanda de parte de quienes quieren ese cambio en donde quieren todo ya. entonces empieza a haber una oferta que te propone cosas todos ya y empieza a hacerse una vorágine entre el que oferta y entre el que demanda en donde ni uno ni el otro se terminan beneficiando. Y vos querés cambios y lo único que lográs a veces son pastillitas contra el dolor de cabeza. O sea, listo, te la tomás, se te fue el dolor pero no es más que un síntoma. Entonces, después te vuelve a agarrar en el mismo o en el otro lugar porque lo que no has entendido es qué es lo que lo produce. No lográs entender cuáles son las raíces mismas de tus dificultades, de tus problemas, de tu historia porque querés todo solucionarlo ya. Y entonces, hoy estamos en el mundo, en la era de el dámelo todo ya, dame la respuesta, quiero respuestas, no quiero procesos. Bueno, eso, eso es algo extremadamente, no solo peligroso en relación a tu proceso, porque estamos hablando que a veces podés hacer algún tipo de amplificación de tiempos y si no, no te has atento a todo lo que metés dentro de esa amplificación, amplificás todo lo que vaya adentro. Lo que entiendas, lo que no entiendas, lo que sepas, lo que no sepas, lo que pusiste vos, lo que puso tu yo, lo que puso el yo del vecino, lo que puso todos tus ancestros, todo va ahí y se amplifica. Entonces, hay que tener mucha, mucha conciencia al momento de realmente entender que un cambio es un proceso. Entonces, muchas veces, ¿qué es lo que no te contaron de los cambios? Un cambio de transformación personal es un proceso que tenés que recorrer. Y acá, ahora voy a hablar desde lo particular, siendo el director y fundador de Escuela Ética. Y esto lo contaba ayer en una de las actividades de las cuales, bueno, tanto Pablo, Juan, Gaby y muchas de las personas también que nos acompañan en el chat han estado en esa reunión. Gente, mientras todos te ofrecen soluciones, mientras todos te ofrecen cuestiones para resolver todo ya, el camino hermético e iniciático, lo que te ofrece no son soluciones, son nuevos problemas. Nuevos problemas. Y lo voy a poner aquí para hacer eso que llamamos agujero y seguramente después vamos a ir desarrollando para que entiendas por qué en tu vida lo que te conviene es encontrarte ante nuevos problemas y no encontrar soluciones. es algo importantísimo que vos aprendas a entender por qué en tu vida lo que te conviene para tu proceso y para lograr eso que vos querés cambiar, encontrar tantos nuevos problemas y no que te brinden o que exijas o que demandes soluciones. Pero eso es algo que iremos recorriendo durante el encuentro. Muchas gracias. ¿Vos, Gaby? Sí, sí. Bueno, tomando lo maravillosamente explicado por Cristian, lo que voy a tomar para anudar lo que traigo yo, digamos, lo que quiero anudar yo, es la parte de de que uno quiere todo rápido, De esa velocidad que hablaba Cristian. Es algo a nivel masivo, ¿sí? Es algo por lo que en mayor o en menor medida todos estamos tomados. A la hora de investigar, como saben, me gusta investigar sobre la temática, a mí me gusta mucho averiguar sobre la etimología cuando no conozco de un tema y qué es lo que nos dice la etimología de la palabra conciencia, ¿sí? Estamos hablando de cambio de conciencia. Primero vamos a ver qué es la conciencia. Todos sabemos que si miramos así aunque sea rápidamente vemos que hay un con, ciencia, hay un saber, hay una convergencia, ¿sí? Una unión. Sin embargo, cuando se intentó explicar, ¿sí? De qué se hablaba con esta palabra, se dice que fue Cicerón el que lo explicó, ¿sí? Allá en los griegos. Bueno, pero se hablaba justamente de una palabra llamada sinaidesis, así se llamaba, y hablaba justamente de una capacidad interna, o sea que cuando uno habla de conciencia, está hablando de un proceso, como bien lo decía Cristian, interno, y un proceso interno, como todos sabemos, tiene sus tiempos, ¿sí? Por otro lado, cuando hablamos de conciencia, la conciencia implica una reflexión, si ustedes se ponen a pensar, tomar conciencia sin llevar, ir a una reflexión es imposible, ¿sí? O sea, hay un proceso, en el proceso hay como un camino, la reflexión es necesaria, ahora, si se ponen a ver qué es lo que significa reflexión, está hablando de como que se dobla, ¿no? Una flexión, lo que se dobla es el tiempo, fíjense que en este proceso de toma de conciencia, uno tiene como que desplazarse del lugar, tiene que cambiar de lugar justamente, todos sabemos que cuando estamos habitados por el yo, por nuestra programación, vemos solamente lo que nos dice la programación, difícilmente vayamos a hacer un cambio de conciencia si no reflexionamos y no podemos corrernos de ese lugar donde estamos, ¿sí? Es muy, muy difícil hacerlo desde ahí. Y otra cuestión también muy importante es que no hay toma de conciencia y obviamente menos un cambio si no se unen el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Ahí es cuando se da esta capacidad interna, es como que se, eso de que se hace la luz cuando uno toma conciencia, tiene que ver justamente con un proceso interno que todos nosotros tenemos, ¿sí? y que cada quien lo puede abordar de diferentes maneras, pero cada quien llevando un proceso y que obviamente está completamente en contra de todo lo que escuchamos, ¿no? De la respuesta de la solución, cuando la solución viene de afuera, bueno, es raro, ¿sí? Ya de por sí, si no hiciste un proceso interno y no cambiaste de lugar, difícilmente hayamos tomado conciencia. Paso la palabra. Muchas gracias, Gaby. Bueno, tomando lo que vos mencionás y también lo que mencionó Cristian, hubo algo muy interesante también que has mencionado respecto de que cuando uno quiere lograr un cambio, primeramente especificar qué tipo de cambio, porque sin claridad, digamos, uno puede, digamos, encontrarse en el afuera con cualquier cosa, pero hay algo también muy importante que es que todo cambio implica una especie de interrogatorio interno, ¿sí? Porque por algún motivo uno quiere cambiar. Digamos, hay algo en ese afuera espejado que por ende uno tiene que hacer ese viaje interno y empezar a interrogarse, ¿sí? O sea, ¿cuál es esa posición que está fija? O sea, ¿cuáles son esos mandatos inconscientes? ¿Cuáles son esas programaciones? ¿Cuáles son esas herencias? ¿Por qué? Porque conociendo todo eso vas a conocer en qué lugar estás, o sea, en qué lugar fijo, en qué posición estás cotidianamente. Y eso, para empezar a correrte de ese lugar que estás fijo, que estás habituado, obviamente se genera algo que tiene que ver con lo que mencionó Cristian, que es imposible que sea algo automático y rápido y que tiene que ver con el manejo de la fricción. ¿Qué es la fricción? La fricción es ese choque de fuerzas opuestas que son los hábitos que vos tenés y lo que vos descubrís que en realidad eso es un problema, por ende querés, digamos, y que ingrese en vos un hábito nuevo y eso va a generar fricción. O sea, antes vos reaccionabas de una manera y ahora, por todo tu proceso, sabés que te conviene empezar a responder de otra manera. Pero la clave de esa fricción, o sea, el secreto de esa fricción es que constantemente te mantiene alerta. O sea, ya no pasa por, bueno, ok, quiero cambiar para resolver esto, sino que vos te das cuenta que al descubrir ese punto fijo que tenés y, por ende, descubrir también lo que te conviene, o sea, ese hábito nuevo que te conviene incorporar, genera ese tipo de fricción que no nos han enseñado a dominar esa fricción. Porque esa fricción muchas veces el yo, o sea, eso automático es, ok, me siento molesto con esto nuevo. Entonces, no es para mí. Eso, ese es el, digamos, es la reacción automática. O sea, pongo en juego un hábito nuevo, un mecanismo nuevo, una experiencia nueva y como no está inscripta, lo primero que genera es molestia. Esa molestia que genera, fricción. Y como uno no sabe vérselas con la fricción, entonces dice, no, esto no es para mí, me estoy equivocando. Y en realidad no. Quizás es parte de ese proceso que inicia. Y esto lo digo porque, bueno, muchas veces dentro de ese dicho de, ok, esto no es para mí o esto me genera molestia, lo que está oculto ahí es que en realidad lo que está en juego es ese punto fijo que empieza de a poquito a aflojarse. Entonces, otro tip que no te han contado es que para cambiar conscientemente es indispensable que aprendas pasito a pasito a vértelas con la fricción. Y la fricción jamás puede significar una paz absoluta. Uno no puede cambiar conscientemente de un día para el otro. Primero, eso es imposible. Y segundo, todo cambio, como le indica la metáfora de la oruga que se transforma en mariposa, no es posible sin fricción o dolor. Pero es ese dolor que de alguna manera te empieza a hervir internamente, hace que te cuestiones y ahí se empiezan a generar nuevos mecanismos. Entonces, el tip es, ¿qué es lo que no te he contado para cambiar conscientemente? Que te las tendrás que ver con la fricción. O sea, no hay cambio que sea pacífico, que sea 100% me gusta, sino que vas a tener que aprender a ver de las con esas fuerzas opuestas, pero que el resultado de eso, de ese dominio de esas fuerzas es que las concilies en un foco superior dícese en un nuevo hábito. Muchas gracias. Bueno, Pablo, muchas gracias y anudando un poco con lo que han dicho Cristian y mis compañeros, pues, yo quiero poner en juego algunas reflexiones sobre el tema de justamente estos cambios. En primer lugar, lo que menciona Cristian al inicio de la velocidad con la que queremos producir los cambios que es distinta a la velocidad natural de los procesos y esto de desarrollar las cosas a través de procesos, pues, no es algo que sea en este momento popular, ¿no? entre las personas, o sea, queremos como la solución inmediata y eso se nota, se nota mucho. Ahora, yo quería darle también el enfoque al tema, ¿no? de lo que es la transformación personal y de quiero cambiar, ¿no? Y lo que se observa muchas veces es que nos gustan mucho las pastillitas mágicas, ¿no? O sea, por ejemplo, quien te vende una solución, ¿no? Y, bueno, es muy común, por ejemplo, uno ve mucho en las redes sociales, por ejemplo, ritual del cheque de la abundancia, por ejemplo, ¿no? A ver, el tema es que si tienes conflictos por falta de dinero, eso tiene un origen, tiene una causa, el hacer un ritual puede movilizar energía, por supuesto, pero el caso es así, ¿dónde la está movilizando, ¿no? Es decir, inclusive puede ser que te la movilice para perder más dinero, ¿no? Ese ritual, ¿por qué? Porque no hay una comprensión de qué falla te lleva a estar en carencia de dinero o en sobrepeso o en cualquier otro problema o sin una, o solo, por ejemplo, o en cualquier otra situación, ¿no? Entonces, uno de los aspectos que quería abordar, o que quiero abordar hoy en el programa justamente, es el, anudando con lo que dice Cristian y con lo que dijo Gaby y Pablo también, el cambio es un proceso, no es un hecho instantáneo y no solamente ese proceso lleva tiempo, sino lleva también conciencia, lleva claridad de lo que está ocurriendo, de por qué ocurre lo que ocurre y lo comentaba ahora hace minutos justamente de qué manera pues a veces aparecen, ¿no? Soluciones mágicas para ciertas cosas, rituales, quedarse, por ejemplo, toda la noche mirando la luna o tocando tambores, etcétera, pero todo eso va a funcionar muy bien, va a funcionar muy bien, pero siempre y cuando nos hayamos tomado el tiempo de encontrar por qué me hallo ante esa situación y una vez que encuentro por qué me hallo en esa situación, ahí es donde yo voy a poder tener una claridad de qué procesos tengo que llevar a cabo para llegar a este, hasta hasta ese punto, ¿no? Y que muchas veces el proceso no es de un solo paso, es de muchos pasos, ¿no? Entonces lo anudo por ejemplo porque vamos a decir, personas que dicen es que en este trabajo me pagan muy poco, me voy a ir a otro, pero te vas a otro y no hay una claridad de por qué te pagaban poco, entonces te vas a otro trabajo pues te puedes conseguir exactamente con la misma situación. En el fondo es simplemente un cambio de objeto, es simplemente cambiar un trabajo por otro, pero la situación quizá de desvalorización que se te juega y que es lo que hace que tu jefe no valorice tu trabajo adecuadamente porque tú no lo haces primero, ¿no? Eso no está resuelto, entonces yo quería o quiero en el programa de hoy abordar este tema del cambio consciente por esta vía, entonces bueno, me gustaría ceder la palabra pues y muchas gracias. Gracias Juan, buenísimo lo que mencionás, bueno, buenísimo todo lo que están comentando y bueno, tomando lo que cada uno dijo, es este punto, el hecho de que realmente, como bueno, decía Cristian, un cambio o lo que representa realmente un cambio consciente en realidad también es considerar que va a implicar un proceso, un tiempo, por eso quizás el concepto de cambio consciente se contraponga con lo que hoy por hoy nos estamos encontrando respecto a soluciones rápidas, es como ya querer saltar al final del capítulo, por decirlo así, pero en realidad no comprendimos el por qué, el para qué de toda esta situación y que en realidad lo que uno encuentre como solución no deja de ser algo momentáneo, pasajero, que sí, te va a aliviar, pero no te permite por esa velocidad, porque como todo proceso que por algo lo tiene, no hay introspección, comprensión profunda, como decía Juan, de realmente o la fricción que hablaba Pablo, la conciencia que hablaba Gaby, una comprensión profunda de por qué te está sucediendo eso, y que realmente, y acá está el punto, entiendas que, por ejemplo, con el ejemplo que estaba mencionando Juan, de que me pagan muy poco, entonces cambio de trabajo, que entiendas que, por ejemplo, no es que el problema es porque la gente es mala o el jefe es malo, o no me entienden o me desprecian, o no me valoran poniendo el tema afuera, entonces la solución es cambio, sino que puedas comprender, y esto ya es muy personal, ir a fondo y ver que hay un problema, como decía Juan, con tu valoración, con tu propia valorización, que por qué permitís que en tu universo se te pague poco y vos lo aceptes, y por qué todo ese tiempo, más allá de que cambien de escenario que quizás te vas a encontrar con una situación similar, el punto es que entiendas que eso que vos permitís que ingrese a tu universo y que ingresó por el lado de baja paga es un problema, como decía Cristi, ¿no? Es un problema. Entonces, y que te está diciendo mucho de tu persona y que solamente, y acá está el punto, ¿no? es solamente una muestra en una en un área de tu vida, pero no significa que eso no esté representado o espejado o también digamos actuado en otras áreas de tu vida, que tampoco, o sea, que tal vez en tu relación con tu pareja también haya de valorización, con tus amistades, en tu salud, si realmente uno empieza a hacer el proceso de lo que hablábamos antes de tomarse el tiempo y empezar a comprender lo que hay detrás para poder propiciar un cambio, hay realmente mucha información respecto de cada uno y de todo lo que uno puede encontrar de sí mismo y que tiene unas raíces mucho más profundas de lo que implica, por ejemplo, cambio de empleo, como decía Juan, ¿no? Que generalmente nos quedamos con la cáscara o las cuestiones de la superficie, hay para profundizar, implica tiempo, ¿sí? Bueno, ¿les parece que empiece a leer las preguntas? Porque ya están haciendo preguntas, ¿eh? Leo la primera que era de el aprendiz, a ver, el aprendiz preguntó de Perú, ¿cómo darnos cuenta que las percepciones inconscientes importantes pasan a ser conscientes? ¿Quién responde? Gaby, bueno, adelante. Bueno, dame la oportunidad para agradecerle también las cosas bonitas que escribió ahí en el chat, así que muchas gracias. Bueno, ahí va mi respuesta. ¿Cómo nos damos cuenta si una percepción pasa de lo inconsciente a lo consciente, sería? Bueno, cuando estamos hablando de percepción, hay que tener cuidado ahí qué se está preguntando, ¿no? vos estás preguntando la percepción, la percepción tenemos que darnos cuenta que no es lo mismo que la conciencia, ¿sí? Una percepción puede ser como una forma de interpretar las cosas, ¿sí? La percepción implica que uno le ponga el filtro de nuestros aprendizajes, de nuestros recuerdos, entonces, cuando hay una percepción, uno ya, ya digamos que nuestra programación, nuestro yo, ya se metió ahí, ¿no? Y le da algo. Bueno, pero ¿cómo pasa algo sin ser percepción? Una información, vamos a decir para que sea más general, ¿cómo sabés si pasa de lo inconsciente a lo consciente? Que cuando se hace consciente, uno toma el proceso, cuando vos te haces consciente de algo, de lo que fuere, es porque podés ver lo que estuvo antes, lo que está en el medio y lo que estuvo después, es como que podés observar ese ciclo, ese ciclo natural, podés ver la causa, podés ver la consecuencia, por lo tanto, vos fíjate, yo pensé, uno puede tomar conciencia desde cualquier lugar donde uno quiera hacerlo, ¿sí? Y mira, tomando tu NIC, el aprendiz, ¿sí? El aprendiz, si yo quisiera tomar conciencia de lo que sería ese NIC, por ejemplo, ¿sí? A mí tu NIC me dice, el aprendiz es alguien que se da cuenta que en la vida uno aprende constantemente, que no hay alguien que lo sabe todo, que lo completó todo, que si estamos en esta vida es para aprender de nuestras formas de falla, de los errores, ¿sí? Entonces, constantemente, cada día de nuestras vidas, vamos a intentar cambiar más y más, con procesos internos. Entonces, Tunic, si uno quiere, hasta puede tomar conciencia de Tunic, que es el aprendiz. Así que, de lo que uno quiera, digamos, se puede tomar conciencia y obviamente siempre vas a estar pasando esa información, de lo inconsciente a lo consciente, siempre y cuando puedas evaluar y ver el proceso. Esa sería mi respuesta. Buenísimo, Gaby, muchas gracias. Gracias por responderle a tu admirador, que ha tenido unas palabras tan bellas. Te dedico un poema ahí. Bueno, sigo leyendo otra pregunta, que es de María España, ¿sí? María preguntó, a ver, María preguntó, hola bonitos y bonitas, siempre estoy en bucle, veo que repito lo mismo una y otra vez, y aunque muchas cosas, y aunque muchas cosas que tengo que cambiar, me cuesta mucho iniciar para romper el patrón. Cristian. Bueno, muchísimas gracias. Va a aprovechar la pregunta que está haciendo María, que le agradezco, porque, bueno, está siempre acompañándonos en las tertulias. Aprovecho la respuesta también para saludarlos, ya que, bueno, yo tengo que seguir con mis actividades. También, cada vez que tenemos la tertulia, bueno, el cierre de la tertulia lo conducen y lo dirigen de ustedes directamente hacia las respuestas y demás. Bueno, María, a ver, que siempre estás en bucle, que no sabes cómo encontrar la respuesta y cómo romper el patrón. Bueno, pobre patrón si lo encontrás, ¿no? Porque lo vas a romper todo, digamos, un tanto violento. Pero, bueno, más allá de eso, no vamos a entrar ahora en el detalle de las palabras como tal, sino que quiero contarte lo siguiente, María. A ver, lo que vos estás proponiendo es, estás viendo un problema, decís que hay cosas en bucle, más allá de que no las menciones, y ya automáticamente estás queriendo encontrar una solución, que es qué hacer para romper ese patrón. Bueno, María, mirá. María y para todos a quienes aporte la respuesta. Hay una lógica que seguir para eso que estamos hablando respecto de ese cambio consciente, que por lo general, con el tema de que, como decíamos antes, se pretende una respuesta, tanto del lado de la oferta como de la demanda, una oferta instantánea, pues obviamente lo más rápido es problema-solución, siempre. ¿Qué pasa? La problemática del problema-solución es que, problema-solución sin comprensión, no podés leer si la solución que querés explicar está y es efectiva y le da respuesta a lo que realmente es una problemática. Entonces, si vos te encontrás, como estás diciendo, ante ese proceso donde ves un problema y ya querés una solución, no, no, para la pelota y empezar con un proceso. Y ese proceso es eso que primero ves como el problema, aquello que detectás como problemática, luego tiene que venir el proceso donde lo quieras comprender, que entiendas que es un poquito de las cuestiones que hemos estado hablando, lo que mencionó Pablo, lo que mencionó Juan, lo que mencionó Gaby, lo que mencionó Caro, parte de todos esos problemas, entender por qué, para qué, qué función tiene esa problemática en vos, qué tenés que aprender para resolverla, o sea, dónde está el aprendizaje dentro de esa problemática, o sea, todo lo que haga la parte de la comprensión del problema, ¿para qué? Para que eso que vos llamás un bucle o un patrón al cual tenés que romper, en realidad sea una cosa concisa que vos puedas nombrarla y que al nombrarla tenga una entidad propia y no que sea una cosa así imaginaria, como en un momento, por ejemplo, decía Gaby cuando hablaba del tema de decir abundancia y no ubicas de qué, ¿no? Es una cosa imaginaria tan descriptiva que el universo te la puede complementar con lo que se le antoje. Entonces, entendiendo esto, tenés un problema, listo, hace toda la comprensión que de tu historia puedas ver eso, encontrar cuándo se activa, ante qué tipo de circunstancias, si es una cuestión recurrente, bajo qué escenarios para que encuentres todo eso idéntico y no diferente, que encuentres la estructura de la problemática, más allá de las formas que puede ir tomando. Una vez que vos tenés todo eso, lo que vas a poder encontrar es la comprensión del problema y la comprensión del problema vas a descubrir que nunca está en lo que vos creés que es el problema, que esto es algo también que hemos mencionado. Siempre el problema está en otro lado, porque vos ves su parte manifiesta, vos ves la parte manifiesta, pero como no ves lo oculto, nunca vas a entenderlo. Entonces tenés que profundizar a través de la comprensión para darte cuenta que hay otra cuestión detrás de todo. Recién ahí, cuando vos tenés todo comprendido, todo eso que ubicás como problema, recién, recién ahí empezás a hacer apuestas de solución, pero no de romper un patrón, sino de darle una respuesta a eso que ubicaste como repetición. Y para eso viene toda una serie de mecanismos, que después, bueno, hay una pregunta más adelante, que seguramente alguno de mis compañeros la va a responder, en donde, bueno, ¿qué puedo...? Ya viene otro, ¿no? ¿Qué podemos hacer para...? Bien, lo que decíamos, hay que hacer un proceso, pero bueno, ahí cuando sea respondida esa pregunta, quizás hay algo que te sea de utilidad. Entonces, tanto para María como para todas las personas que se hacen esas preguntas iguales o similares, es decir, acordate, primero, ve, luego comprende y luego concluí. El yo y la parte automática tuya es la que quita la comprensión del medio. Ve y concluye, ve y concluye. Y siempre, ve y concluye mal, porque nunca comprende qué es lo que está pasando. Y no te olvides que los sentidos son percepciones y las percepciones son muy simples de engañar. Son las cuestiones más simples a través de las cuales caen en engaños. Porque son cuestiones muy, muy de la mano del yo y muy, muy rápidamente conectables con programaciones. Así que, bueno, dicho esto, te agradezco caro, Pablo, Gaby, Juan, a todos los amigos y amigas que nos están acompañando en el programa, a toda la familia La Caja de Pandora, por haber abierto nuevamente este espacio para que nos encontremos. Ojalá lo disfruten y nos encontramos en la próxima tertulia. Muy buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Buenas noches. Muchas gracias. Bueno, nosotros seguimos con unas preguntas más que hay. Sigo leyendo, ¿eh? ¿Les parece? Otra pregunta del aprendiz, ¿sí? Que preguntó si tuviera que mencionar la herramienta que más ayuda a ser más consciente o a despertar la conciencia. ¿Cuál sería? ¿Pablo? Muchas gracias, Caro. Bueno, estaba ahí justo leyendo el chat que parece que el aprendiz tuvo que hacer unos trámites. Bueno, ojalá después se escuche la respuesta y también quienes están actualmente en vivo. Bien, no hay una única herramienta, o sea, no hay una única herramienta que sirva o que te propicie ayuda para que despiertes la conciencia. ¿Por qué? Porque hay un error de foco. O sea, creer que una herramienta te va a ayudar a que despiertes tu conciencia es ya, digamos, el primer paso, el primer paso del viaje es ponerle el poder a la herramienta. Lo que sucede ahí es que siempre toda herramienta, y esto es una fórmula como la que mencionó Cristian, una fórmula iniciática, así como hay un instante para ver, tiempo para comprender y un momento para concluir, no hay herramienta que te pueda ayudar sin antes descubrir primero el qué, o sea, qué es lo que querés y el para qué de esa herramienta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no hay claridad verbalizada, porque acá, digamos, la clave es la palabra, si no hay claridad verbalizada de qué es lo que quiero y para qué quiero esa herramienta, lo que sucede es que todo ese terreno imaginario, todo ese terreno de percepciones confusas, porque como ya saben, hay un yo, hay una entidad, como dice Gurdjieff, hay varios, o sea, hay como la comunidad del anillo dentro de cada uno. Entonces, si uno va a aplicar cierta herramienta sin tener conciencia o sin tener esa presencia interna, sin, digamos, estar consciente en ese momento de todo ese proceso previo, que ahí es donde está la clave, la herramienta va para cualquier lado. ¿Sí? La herramienta va para cualquier lado. Sea la herramienta que sea, esto tiene un plus divino que ya le saca el poder a la herramienta. O sea, no dependés de una herramienta para despertar tu conciencia. Pero hay una paradoja, respondiendo a la pregunta y haciendo un giro. ¿Hay una única herramienta para, digamos, que ayude a despertar la conciencia? No. La única herramienta que, y aquí está la paradoja, que te va a ayudar a despertar tu conciencia es que te entusiasmes en despertar tu conciencia. Esa es la paradoja. Esa es la única herramienta. Porque ese es el qué. Es el objetivo. Que te entusiasmes en despertar tu conciencia. ¿Por qué? Porque comprendés que si hay que despertar la conciencia es porque de por sí esa conciencia está nublada. Y para aceptar eso de por sí se requiere algo que muy pocas veces no es fácil asimilar, que es humildad. ¿Por qué? Porque nos han educado de que soy yo y entonces soy yo. Entonces no hay dudas. Mis pensamientos son míos y lo que yo siento es lo que yo siento. Y ese es uno de los errores más grandes, más gigantes que advierten en los mitos orientales, en mitos occidentales, en cuentos. Que cuando uno no desconfía de uno, ¿sí? Ahí es donde empieza el gran problema. Entonces, ¿cuál es la mejor herramienta? Vos. ¿Cuál es la mejor herramienta? Que te entusiasmes en despertar tu conciencia. Solamente eso, no. Hay otra cosa más. Que te expreses. Que pongas en palabras, ¿sí? Por ejemplo, para qué querrías esa herramienta, ¿sí? El qué de esa herramienta. Y con esas dos preguntas que te respondas, ya ahí va a aparecer un montón de creencias, un montón de anhelos, un montón de recuerdos del pasado. Si los escuchás, ahí vas a tener la clave de el qué de esa herramienta y el para qué, ¿sí? ¿Para qué? Para no depender de la herramienta. Porque el poder siempre lo tenés vos. Ahí está la clave. Buenísimo. La verdad que es muy bueno. Porque justamente está muy interesante que menciono esto y leemos una pregunta más, ¿sí? Ya antes de cerrar el encuentro de hoy. Que justamente por lo que veo también que están preguntando y todo, es muy automático en nosotros seres humanos en querer que algo, alguien llame esa herramienta, técnica, palabra sanadora, lo que fuera, algo externo nos ayude. Nos alivie el proceso, nos alivie el camino, nos dé la respuesta. Y justamente la clave es que primero uno se interrogue, porque obviamente, como decía Pablo, el dudar de uno te hace tambalear toda tu estructura. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad donde califica el saber. El paradigma del saber o no saber, si sabés bien, si no sabés, qué horror, está muy incorporado en nosotros. Entonces, el que tengas que estar completo, el que tengas que acumular un montón de conceptos, títulos, etcétera, etcétera, hace que te ubiques en un lugar que obviamente, el que tengas que dudar de vos mismo, de tu persona, de lo que estás diciendo o interrogándote, te genera mucha, mucha incertidumbre. Es algo que uno no soporta, ¿no es cierto? Así que, bueno, muy interesante, bueno, lo que estabas mencionando. Y ahora, bueno, leo una pregunta más y ya con esto cerramos el encuentro de hoy. Como ven, es un tema que podríamos dar horas, horas hablando, porque es interesantísimo. Pero, bueno, hay que también aprender a hacer una pausa, ¿no es cierto? Fabi, a ver, Fabi Lima María, ¿sí? España también. Bien. Pregunta, ¿qué hacer para salir de este hechoso bucle de repetir patrones? ¿Hay alguna técnica que podamos utilizar? Bueno, justamente lo que estábamos hablando, ¿no? No sé si Juan le querías responder. Adelante. Sí, de hecho, bueno, lo primero es que, como hemos dicho todos, que hemos coincidido en el hecho de que hay que abordarlo como un proceso y no como una respuesta inmediata, ni como una técnica, ni como una herramienta, ni fórmulas mágicas, ni pastillas, ni cheques de abundancia. O sea, me refiero que, claro, una cosa que no hemos dicho es que entender que eso es un proceso, a su vez también es un proceso. O sea, no se espera que podamos entender que tenemos que diagramar las respuestas a las cosas que no nos gustan en nuestra vida a través de un proceso y entender eso también lleva un proceso, a su vez, ¿no? Pero, bueno, en función de la pregunta, me gustaría primero acotar una cosa, ¿no? Que, digamos, está nombrada, ¿no? Como salir de este dichoso bucle. Entonces, yo creo que si es dichoso, si te causa dicha, ese bucle no creo que vayas a salir de él, ¿no? Más allá de que la palabra está mencionada de una forma sarcástica, pero el universo no es sarcástico, es literal, ¿no? Entonces, primero sería conveniente no utilizar esa palabra positiva para algo que no te gusta, ¿no? Eso de entrada, ¿no? Repetir patrones, repetir patrones, como han dicho tanto Cristian como mis compañeros, pues es un tema no de una técnica, no de una fórmula, pero más allá de eso, de que no sea una fórmula, no sea una receta, sí puedo mencionar un asunto que ayuda bastante a poder salir de la repetición de patrones que no te conviene, ¿no? Y me refiero a cada vez que aparecen esos patrones, ¿no? Bajo formas distintas, ¿no? Uno te aparece el mismo patrón en el trabajo, después con tu pareja, después con tu hijo, después con el jefe, es que puedas anotar todo eso que te está causando problemas y de allí poder encontrar qué es lo que tiene el idéntico todas esas situaciones que parecen distintas. O sea, esta es la... pero fíjate que no es un trabajo de una técnica que haya que utilizar, aunque sí es una técnica, se llama lo idéntico y lo diferente, pero es más, una técnica que lleva un trabajo de conciencia, como dijo Gaby, que no lleva solamente aplicar la fórmula y ya está resuelto el asunto. Tanto es así el tema de que no podemos entender la vida a través de procesos, sino a través de soluciones, que todo en la sociedad está estructurado de esa manera. Inclusive hasta el paradigma de la ciencia también, que las matemáticas te proponen una ecuación que es un problema y te dicen esta es la fórmula para resolverlo, ¿no? Sin que haya una previa entendimiento, comprensión de qué es esa fórmula, por qué sirve, o sea, ¿no? Simplemente aquí está la receta, ¿no? Entonces, ver qué es lo idéntico que tienen situaciones diferentes que te llevan a repetir ese bucle, te va a permitir avanzar en comprender qué es lo que se te está jugando en esa situación de tu vida. Y mi experiencia, utilizando esto, es que una vez que tú tienes claro qué se te juega, ya no necesitas que te expliquen qué tienes que hacer. O sea, una vez que está claro eso, la forma de dar una respuesta es instantánea, no requiere mayor tiempo. Bueno, muchas gracias a todos. Excelente, Juan. Bueno, muchísimas gracias. Muy bueno, realmente estaba también leyendo los comentarios. Muchísimas gracias por sus palabras. Realmente me pone muy contenta que les haya sumado, les ha resultado interesante. Y como ven, es un tema que obviamente podríamos seguir horas hablando, compartiendo, pero también hay que aprender a poner un corte, ¿no? Hacer un cierre, que no significa que no volvamos a abrir el tema en algún otro momento, ¿no es cierto? Porque, bueno, es la vida misma, ¿no? Continuamente nos está proponiendo cambios y situaciones. Y la clave es cómo se ubica uno ante eso. Aprender a que tal vez la forma en que uno aborda automáticamente situaciones y que quiere cambios no es la que realmente te podría llevar a que realmente gestes un cambio en tu vida. Que tal vez lo que tenés que interrogar es lo que generalmente no interrogás, ¿sí? Y en automático vas, como decíamos, ¿no? Y lo querés solucionar. Y que tal vez el abordaje es completamente distinto, mucho más profundo, mucho más interesante, y ahí sí, transformador, ¿no es cierto? Así que, bueno, ahora sí, ya siendo el cierre del encuentro de hoy, les agradezco muchísimo, lo dije recién. Voy a pasar a saludar a mis invitados especiales. Bueno, Cristian tenía que ir un ratito antes, así que igualmente muchísimas gracias. Y saludo a quienes me acompañaron esta noche. Pablo Lema, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, Caro. Gracias nuevamente por la invitación a este espacio. Gracias, Juan. Gracias, Gaby. Gracias a vos, Caro. Y gracias, Cristian. Y gracias a todos ustedes que estuvieron aquí en el vivo transmitiendo entusiasmo, así preguntando. Y como mencionó, Caro, bueno, de mi parte, y seguramente ustedes también, seguiríamos hasta las 5 de la mañana. Pero, bueno, hay que también poner un cierre. Fue un programa muy, muy, de mucha energía, de mucho, como mencionaron ahí, de mucha sorpresa. Fue un programa que no fue un llame ya, sino un ya desguste. O sea, es para verlo de nuevo y seguir escuchándolo. Y como ahí mencionaron en el chat, que ahí llamó a la reflexión. Y fue eso. La verdad que, de mi parte, un honor nuevamente estar aquí compartiendo este espacio con ustedes. Y, bueno, nos encontraremos nuevamente, seguramente, el próximo mes. Así que, muchísimas gracias. Gracias, Caro. Muchas gracias a vos. Bueno, muchas gracias. Bueno, Gaby, muchísimas gracias. Bueno, Carolina, muchísimas gracias por invitarme nuevamente. La verdad, disfruto muchísimo las tertulias. Y aprendo, en cada tertulia aprendo un montón. Uno aprende mucho de las preguntas que se hacen, de los comentarios. La verdad que a mí el chat en vivo me encanta. Porque hay una verdadera interacción. No sé si ustedes notaron, pero para mí el chat de las tertulias son especiales. La verdad que a mí me suma muchísimo. Así que, bueno, gracias a la dulzura del chat. Porque la gente está muy dulce, está muy buena, o sea, demostrativa. Así que, son regalos para nosotros que venimos a casa. Así que, muchísimas gracias. Y también Caja de Pandora, ¿no? Por permitirnos abrir conciencia. Desde el lugar donde esté cada uno. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, bueno. Y Juan, también, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti, Caro. Gracias a Cristian, a Pablo, a Gaby, a todos. Gracias a todos por acompañar en este encuentro, por hacer de esto un trabajo de equipo. Y, bueno, también a la Caja de Pandora por permitirnos conformar por esta gran familia. En términos generales, pues, todas las tertulias, cada vez que he compartido con todos ustedes, pues, me suman mucho, de mucho crecimiento para mí. Y, bueno, agradezco mucho a todos quienes nos siguen a través de la Caja de Pandora. Feliz noche para todos y un abrazo. Chao. Bueno, ahora sí, todo arrepiento con los comentarios en el chat. Muchísimas gracias a todos. Bueno, nos estamos encontrando semana que viene, ¿eh? Ya, bueno, a las 11 de la noche argentina, horario de los encuentros que, bueno, hago habitualmente los jueves. Que tengan un excelente fin de semana, semana, ¿eh? Disfruten y hasta la próxima, entonces, de la próxima tertulia que va a ser la última semana de febrero, ¿eh? Así estaremos nuevamente. Un abrazo muy grande. Hasta muy pronto. Chau, chau.